hermanos de ángel aguilar así la estuvieron felicitando compartiendo momentos junto a ángel aguilar qué bellos momentos y qué buenas felicitaciones de parte de anelis de parte de leonardo aguilar que aprecian mucho a ángela se ve que la admiran demasiado y pues algo muy bonito es que ahora ángela pues de que ahora está casada pero sus hermanos pues siempre tratan de estar lo más cerca posible con ángela y de convivir juntos veamos aquí estas grandes imágenes que compartieron pues felicitando ángel aguilar qué buenas felicitaciones de parte de sus hermanos de ángel aguilar pues esos bellos momentos que ángela vivió con sus hermanos y que vemos que son muy unidos muy amorosos son de parte de sus hermanos para ángel aguilar así pues hasta el día de hoy vemos que así sigue el festejo con ángel aguilar y con sus hermanos que opinan ustedes ahí de esas felicitaciones de parte de anelis de leonardo también que leonardo pues estuvo presente en el concierto de christian nodal en guadalajara y se encontraba con ángela así que pues se encuentran juntos y pues esperemos ver algunos festejos o algunas sorpresas que le darán ángel aguilar y